Se llevó a cabo el encuentro entre autoridades en la UNAE y UNESCO refuerza la alfabetización mediática en Paraguay. Estamos aquí en compañía del consultor de la UNESCO, Alexander Levoch, a lo así se dice su apellido en italiano, pero él es brasilero. Hoy está con nosotros en representación de la UNESCO, que tiene su sede central en Montevideo, para celebrar esta jornada de alfabetización mediática informacional en el marco de las actividades de la UNESCO que celebran esta semana, justamente esta semana de la información mediática informacional, tratando de concientizar y de motivar y de poner en la agenda esta discusión. Así que es nuestro invitado especial en Encarnación. Nos acabamos de reunir con referentes de otras universidades, de la municipalidad, de la dirección departamental de educación y bueno, quisiéramos que él nos cuente para qué está aquí y de qué se trata esto de la alfabetización de la AMI. ¿Sí? Lo había mirado este, muy bonito. Entonces, la semana global, la organización mediática informacional, se empezó hace 10 años en Nigeria, en África, y se fueron a la escuela de UNESCO para concientizar justamente todo el mundo. El primer movimiento es siempre la concientización, ¿no? Porque es un tema que, es un concepto que no son todos los que conocen, ¿no? Que de alfabetizar para los medios o para la información. O sea, que desarrollamos competencias digitales, sociales, personales, para leer, analizar y producir comunicación. Mira, estoy mirando tres cámaras acá, este es un proceso de mediatización que está muy presente. Los chicos hoy hacen esto en su habitación, no producen contenido en su habitación. Entonces, es sobre esto, ¿cómo podemos tener una respuesta ética a un ambiente, a un mundo tan mediatizado? Y para esto hay desarrollo de prácticas y políticas públicas. No hay algo nuevo. Se empezó con la radio, pero las políticas públicas que se involucran, inteligencia artificial, comunicación digital, como todos son, estas sí, son nuevas. Y para esto, el rol de UNESCO es estimular, investigar, proponer e incidir sobre las políticas públicas de todo el mundo. Hoy, por ejemplo, si entro al sitio de UNESCO, al internet, hay muchos materiales gratuitos en pelo menos cinco línguas. Incluso español, no hay guaraní hasta ahora, pero espero que sea español, es una de las línguas oficiales de las Naciones Unidas. Entonces, hay, por ejemplo, un curso para profesionales, estudiantes en general, en formato de podcast. Con 130 módulos sobre la oficación mediática informacional. Desde cómo buscar las mejores fuentes, cómo creer en los influencers, cuál es el rol del periodismo profesional en la sociedad, hay muchos puntos. Cabe destacar que la UNAD se encuentra ejecutando tres investigaciones sobre alfabetización mediática.